Estamos en el Festival Macarena Sol, aquí en el barrio La Macarena. Es arte, es entretenimiento, es buena comida. Muy bueno, muy bueno. Es el primero que venimos y está chévere. A todos se los recomiendo, vengan a comer, vengan a comprar artesanías, es espectacular todo lo que hay. Gente de muchos lados viene, no solamente La Macarena, es súper chévere. Súper chévere, increíble y está súper diverso también. Muy bueno. ¡Venacarela! Y creo que toda Bogotá debe venir y conocer lo que está sucediendo por aquí. Así que yo sé que usted debería venir aquí a pasarla con nosotros. Muy bien, mira esto, mira la perspectiva, la gente está aquí acompañándonos, dichosos. Bueno, La Macarena es una joya hermosa de Bogotá, es un barrio que nació bohemio y que sigue siendo bohemio. La Macarena es el mejor vividero de Bogotá. De acuerdo. Porque integra todo el mundo, open mind. El parche, la comunidad, el vivir, chévere. Y donde hay una energía muy bella y un mundo creativo y un mundo libre, es muy chévere. Es una montaña rusa. La Macarena es una rumba, es una rumba. Creo que este festival es la muestra de que cuando se unen los vecinos, o sea los residentes y los comerciantes, se pueden lograr grandes cosas. Así es que transformamos la ciudad, la ciudad no la transforma el Estado, la ciudad la transforma el Estado junto con la empresa privada y la ciudadanía. Si los tres nos unimos, después empezamos a construir y a hacer metas como estas que ya van en su cuarta versión, pues van a venir las transformaciones físicas. ¡Súmulo! 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 Gracias por ver el video.